La cooperativa tiene una distribución, o sea, tiene distintas formas de remuneración. Tiene una forma de remuneración que es el salario, como generalmente se percibe en cualquier trabajo tradicional, que en realidad en las cooperativas no hay salario, sino que hay adelanto de utilidades. Pero bueno, es difícil de conseguirlo así, nos cuesta hasta nosotros mismos conseguirlo de esa manera, porque estamos formados de otra forma. Entonces nosotros tenemos una parte del salario que es como un sueldo, que generalmente la gente lo percibe así, y otra parte que depende del resultado que tengamos como cooperativa, una vez al año cerrado el balance. ¿Cómo es el ingreso del sueldo? ¿Cómo es el ingreso del sueldo? ¿Cómo funciona la parte del sueldo? La cooperativa, nosotros siempre tuvimos claro que tenemos como dos planos que tenemos que ir jugando. Uno es el plano político, toma de decisiones, discusión, y otro es el negocio. O sea, nosotros tenemos un negocio que tenemos que salir a pelear todos los días al mercado, que seguramente se maneja con objetivos y criterios diferentes a los que nosotros no tenemos que manejar a la interna de la cooperativa. O sea, tenemos un mercado capitalista que forma el precio de determinada forma, y nosotros somos tomadores de ese precio de nuestras materias primas y de nuestros productos. O sea, nosotros tenemos una franja que tiene arriba el precio de la harina y abajo el precio de la materia prima. Y nosotros tenemos que manejarnos entre esas dos franjas. Por nuestro porcentaje que tenemos en la producción del bien y de la compra de materia prima, no tenemos la capacidad de influir sobre el precio de la materia prima o sobre el precio de las harinas. Por lo tanto, esa es una gran definición que tomamos desde el inicio y que la cooperativa tiene claro. Nosotros podemos manejarnos entre esas dos franjas y eso no lo podemos cambiar. No tenemos posibilidad de cambiarlo. La otra gran definición es, nosotros tenemos que depender de lo que hacemos. O sea, nosotros tenemos claro y creemos muchísimo en el modelo que hemos generado, porque nos ha dado el sustento de forma muy independiente de los puestos de trabajo que hemos podido ir generando. Cuando la cooperativa comenzó, los socios fundadores fueron 44 y 39 fueron los que empezaron a trabajar. Para eso había trabajo. Hoy son 70. O sea, ha tenido un importante crecimiento, fruto del aumento en la producción que ha tenido y la posibilidad de ir generando nuevo, captando nuevo mercado. No es un trabajo sencillo, lo que más nos ha costado es poder reinsertarnos en el mercado. Ese es un tema bastante difícil para este modelo de gestión. Pero sí somos muy conscientes que tenemos las capacidades y es un modelo que ha demostrado ser eficiente. Nosotros hace 16 años que venimos gestionando una planta, los trabajadores, y venimos de dos experiencias de cinco años, una estatal y otra privada, que no duró más de cinco años y dejaron deudas enormes. Y nosotros en 16 años no solo que no generamos deuda, sino que devolvimos deuda que otras habían generado al Banco de la República. Esto es importante que se entienda. Yo voy a tratar de resumir. Nosotros estamos organizados por áreas. El molino tiene unas ocho áreas diferentes. O sea, hay un área de residuos de grano, hay un área de laboratorio, hay un área de molinería, hay un área de logística, hay un área de administración. Cada área esa tiene un coordinador, que tiene un poco más de responsabilidad que el resto. O sea, no solo tienen que hacer el trabajo que hacen todos los compañeros, sino que aparte tienen que planificar trabajo. Eso tiene un reconocimiento en lo que es el sueldo mensual. Nosotros, para que tengan una idea, hoy la diferencia entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto que hay en la cooperativa es 2 a 2,5. Esa es la diferencia que hay veces, ¿verdad? Esto, nosotros lo que hemos trabajado es tratar de achicar la pirámide que había antes. O sea, generalmente, cada vez que hay un aumento de salario, se prioriza las categorías más bajas y se han eliminado algunas categorías de las más bajas. O sea, el peón práctico que siempre existe en la industria, eso, no existe. O sea, solo el peón práctico está destinado para aquellos que están en proceso de aspirantía, que son 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y después automáticamente se elimina. Eso por un lado. La otra parte de la distribución, que yo le decía de las utilidades, eso se hace una vez al año. Eso hay un reglamento. Nosotros entendemos que el reconocimiento por la mayor dedicación a la tarea ya fue hecho cuando se fijó el sueldo de cada puesto de trabajo y de los coordinadores. El resto de lo que genera la cooperativa es el fruto del esfuerzo, independientemente de la responsabilidad que cada uno tuvo. Entonces, con esa primisa, es para todos iguales. O sea, las utilidades son divididas entre los... Ahí, ese es el teórico. Pero no todo el mundo recibe la misma utilidad. Porque el reglamento de utilidades también dice que para acceder al 100% de las utilidades no solo está el compromiso en la tarea, sino el compromiso político de los socios. O sea, aquellos socios que no asisten a las asambleas, aquellos socios que fueron penalizados porque cometieron alguna falta, faltaron, hicieron menos horas de la que hizo el promedio de su sección. Esos son todos ítems que le van sacando utilidad al socio. Y esa utilidad que se le saca al socio se usa como incentivo para que no cometieran ningún error. O sea, hay algunos, en definitiva, para poder entender, hay algunos que van a obtener el 110% de la utilidad y otros que van a obtener el 90% o 80% de la utilidad. Eso es un salario extra que tiene todos los años, un complemento del salario que tienen todos los socios. ¿Sí? ¿Y modificarlo? Sí. En promedio, para usar una moneda que todos lo entendamos, el promedio de las remuneraciones en el molino hoy andan en torno de los mil dólares de los trabajadores. Hay algunos un poquito más, un poquito menos. Y es, a igualdad de actividad o de preparación, o sea, se tiene un mejor salario que en la región. O sea, eso es bastante codiciado, entrar a trabajar hoy a la cooperativa. ¿Cuánto tiempo necesita una familia de tiempo para vivir en la zona? Buena pregunta. Ahí, es una buena pregunta. Yo no, si me decís una cifra, es difícil que te la pueda, que, no sé, no arriesgaría porque hay también consideraciones hasta personales de cosas que entendemos que son necesarias y otros que no. Pero, lo que nosotros hemos percibido es que, bueno, que hemos tenido una forma de mejorar bastante los ingresos de la familia, de todos los compañeros que forman la cooperativa. Y nosotros lo medimos más que nada en lo que los compañeros pueden ir logrando, ya sea en la vivienda, en el tiempo libre que pueden hoy tener, en los compañeros que se han jubilado. Nosotros tenemos ya casi la mitad de los socios fundadores que se han jubilado. Y gracias a la cooperativa perciben una jubilación decorosa porque la cooperativa siempre pagó el total de los aportes al Banco de Previsión Social. ¿Y el blanco? Sí, cosa que no era común cuando el Molino estaba administrado por otras empresas. Esa es una situación bastante común en nuestro país hoy y las familias del Molino no son la excepción. ¿Trabajan familias adentro? ¿Teolizan los ingresos de los familiares? Bueno, en un pueblo chico es difícil que no tengamos familiares trabajando. No está explícitamente, no hay una decisión explícita de la cooperativa de decir, bueno, tienen derecho, pero de hecho se va dando. El socio cuando se retira tiene la opción de proponer a un socio nuevo y muchas veces se da que el socio es un hijo o un yerno, se da eso. ¿Vos te manejás entonces de dos actividades? Sí, bueno, obviamente que estar acá es un reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo el Molino y el aporte que ha hecho al movimiento, sobre todo a las cooperativas de trabajo del país. Y bueno, está mi nombre porque era una persona sola, pero otros compañeros de la cooperativa podrían estar en esta situación que hoy no distinguieron. Es obviamente que antes de tomar la decisión hubo que ir al directorio de la cooperativa y plantear si se estaba de acuerdo. Yo vivo en Santa Rosa y como la mayor parte de los integrantes de la cooperativa vivimos en la zona y bueno, por lo tanto era un desprendimiento de algo que hace 15 años ninguno había hecho. Y bueno, se aceptó que se repartiera un poco el tiempo del trabajo entre la cooperativa y nosotros, es una cooperativa de trabajo, eso hace que sea algo particular porque ningún socio puede pedir licencia por cinco años o por dos años sin cose de sueldo, sino la calidad de socio se pierde cuando se deja de trabajar y está bien que así sea. Se entendía que esta era una situación especial y que bueno, que en realidad era cierta forma de vincular a la cooperativa también a algo más nacional y bueno, se aceptó. Y lo que hago es repartir un poco el tiempo. O sea, hay tres días que estoy acá, tres días que estoy afuera. En realidad estoy todos los días afuera y viajo a la Montevideo.